San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene de manera simbólica que pide a su yerno que cuide a su hija, que ella es parte de su corazón, es lo mejor para ella y tú mismo también le dices una palabra que te vas a esforzar de tu esposa en este día te entrego a mi hija para que la cuide y siempre cuando una carne se hunde a otra carne, me voy a decir haciendo una sola carne, cuando tú tengas algún dolor, ella también lo va a sentir, cuando ella tenga algún dolor también tú lo vas a sentir que siempre está en cabalismo viviendo el día que se conocieron pues Dios nos ayude yo te lo traigo también no sé, oye, quiere bien, hijo no, 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 no el santo matrimonio que me puse tu padre de la familia sabes , bueno bienvenido a un mico que pase por la burbilla La gente que ha llegado por el que no lo destruyó. Es mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo, pues el Santo y el poderoso ha hecho en mi vida vida, por ser de mi vida es sencilla. Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos todos a esta Eucaristía. Nos unimos a la razón de gracias de Daniel, Daniel, Lorenzo, y José Rosario, y José Monrales, bienvenidos, queridos jóvenes, sus papás, padrinos, familiares y amigos, que les acompañamos en todos los corazones de este día tan especial. Yo hice de este caso, en el pasado, que estaba preparado con mucha anticipación, llegó el momento de estar aquí, de adotar al Señor, para unirse en San Patrimonio. empezamos con ustedes. También estamos esperando a la novia, José Luis, San Luis González, a Lorenzela, para que también traigan el patrimonio de este joven, que dimos que Dios les bendiga. La acción de gracias del niño Alexis, atero, a niña Bailón. Solaba un fuerte viento en las olas del lago que se iba entrestando. Soy yo, no te cambien. Ellos quisieron recogerlo a bordo, rápidamente la barra conmierta en el lugar donde se dirigía. Palabra del Señor. Por favor, siéntense. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús. Muchos, todos ustedes, bien, con vida, poder caminar, llegar a este lugar. Muchos, tal vez, están hundidos en la tristeza, otros, ya no están con nosotros, pero hoy nosotros aquí estamos, y vivamos juntamente ese momento, vivamos. No podemos desperdiciar la profundidad que Dios nos da. Es una comunidad hermosa, debemos ser optimistas, llenos de esperanza y alegría, porque tenemos la vida. Y en este sentido, nos alegamos con todos, como les decía, de manera particular, con los jóvenes que hoy contraen matrimonio, por las intenciones de la justicia, por los que participamos de la Santa Misa. El matrimonio, queridos jóvenes, Daniel, José Luis, queridas señoritas, Luisa Rosario, Doniseta, es la unión santa de un hombre con una mujer. El matrimonio es la entrega total, el amor hacia su esposo y esposa. Yo no quiero, en verdad, este amor es un milagro, y este amor nos ha caído a la natal. Sepan muy bien que, gracias a ustedes, el novio, ustedes, este acto sublime, hermoso, de amor, de amor. Deberían sus decisiones, mujeres y son hombres, de las garones, de las mujeres, para llevar a la gente esta misión. Dios les da tres regalos muy hermosos, de los hombres, de los hombres, de los hombres y de los hombres, cuando a los hombres, la fe, la fe, la extrañanza y el amor, que a los hombres deciden, si a los hombres se han crecido, si a los hombres se han crecido. Pero hoy, que se han salvado, que se han crecido, que se han crecido al inicio de este patrimonio, al inicio de una noche nueva, que dice Jesús. Si ustedes, por ejemplo, han sido un sonido y lo ponen en tránsito a día a día, apoyando a sus esposas, amándolas, fortaleciendo ese amor, y ustedes, mujeres, que están aprendiendo a sus esposos, acercándose a Dios, practicando el tiempo, que sean músicos unos con otros, que ustedes sean felices en la vida de su pareja, es feliz. Porque a veces somos autologonistas, decimos que no quiero ser felices, por eso que gracias a la mujer, que me gusta, a la hermosa, para que usted ya, porque a veces somos autologos, y el amor es así, la dotación es importante, que sea que se danza a la Americans. Daniel, José Rosario, José Luis y Dorisela han venido aquí a comprar el matrimonio por su reina y la voluntad han venido aquí también a la iglesia de esta comunidad para que el Señor quisiera con su señalador que ustedes entiendan que este amor Cristo bendice y con un nuevo sacerdote a ustedes a quienes por el Bautísimo ya ha santificado nos va a enriquecer y a dar fuerzas para que se guarden siempre mutua, fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio así pues antes de conmudarles al mundo Daniel y José Luis han venido aquí a comprar el matrimonio por su reina y libre voluntad sin que nada en cada una presión tú Daniel te quieres casar libremente amigo y tú José Luis te quieres casar libremente sí sí un cerosario de Odisela párpico de un gran matrimonio con el reino de Francia en el camino de la presión y eres casar con los cerosarios de Odisela están dispuestos a amarse lograrse su matrimonio los días de su vida ustedes están dispuestos también a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos y a la ley de Cristo de su iglesia ustedes ustedes así pues ya que quieren establecer el procedimiento cada día de esas artes del matrimonio unen sus manos y expresan su consentimiento a otro lado y no se lele que no se lele el repito de usted y no se lele y no se lele y no hay los niños se lo llaman en los sentimientos se lo mantiene no se lele se lele se lele la gente la gente la gente la gente la gente se lele la gente las mujeres Gracias por ver el video. Amén. 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 Señor yo de los ejércitos, de los estados cielos, en la tierra de su gloria. Señor yo de los ejércitos, de los estados cielos, en la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en la altura. 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 Hosanna en la altura. Hosanna en la altura. Hosanna en la altura. Santo eres el verdad Señor, su Padre Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acertada, como han dado de gracias y lo compartió y lo dio a nuestros discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado a todos ustedes. Música Música La bendición de Dios, 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 Padre y Espíritu Santo Sientas con ustedes, permanezca para siempre Que la bendición del Señor sea nuestra fuerza, bendiga en paz Amén, María Lutísima Por la señal de la Santa Cruz, de Dios, Dios, Dios Señor, Dios, 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 Padre, Espíritu, Espíritu Santo Amén Paz en el partido de lazo, por favor Amén Paz en el partido de lazo, le damos un fuerte aplauso Que Dios, 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 Dios Amén 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Y por último el torito para que veas como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, señor Están los ahí con nosotros, allá vienen yendo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño